quiero una buena noticia quiero es una excelente herramienta para captar nuevos clientes retenerlos por más tiempo e incrementar su consumo los puntos quiero valen valen para el banco para nuestros clientes y para vos porque los puntos quiero tienen valor para el banco porque un cliente más satisfecho es un cliente más rentable sabías que un cliente que está inscrito en quiero tiene un mayor consumo con sus tarjetas y si además realiza un canje su consumo es aún mayor veamos un ejemplo un cliente de renta alta inscripto y con canje consume con sus tarjetas galicia en promedio más del doble que un cliente no inscripto uno de renta media con canje consume cuatro veces y media más y uno de renta baja casi seis veces más que un cliente no inscripto además un cliente de renta alta que canjea sus puntos alcanza a los nueve meses el consumo promedio de la cartera y a partir de ahí lo supera mientras que un cliente de renta media lo hace a los ocho meses uno de renta baja en sólo dos meses alcanza el promedio de consumo de su segmento más datos un cliente quiero mantiene un mejor vínculo con el banco es más fácil activarlo y su ciclo de vida es mayor tiene un 30% más de productos que un cliente no inscripto y a la hora de elegir con qué pagar sus consumos no lo duda elige las tarjetas del banco galicia pero esto no es todo un cliente quiero con canje está más dispuesto a dejar plata en su cuenta para después poder utilizarla en beneficios con tarjetas de débito es decir tiene un mayor saldo promedio en caja de ahorro en síntesis un cliente quiero es un cliente satisfecho genera más consumo se desarrolla más rápido está más abierto a que le ofrezcamos otros productos nos elige frente a otras alternativas se queda más tiempo con nosotros y está más satisfecho con el banco y más dispuesto a recomendarnos y porque decimos que los puntos quiero valen para los clientes veamos cuál es la fórmula secreta quiero es muchos programas en un solo programa cada renta encuentra en quiero la mejor propuesta que se adapta a lo que está buscando para todas las rentas los ahorros de quiero son los más elegidos para la renta alta el principal atractivo de quiero está en los viajes y para la renta baja la propuesta de vouchers es una de las más aceptadas en quiero se pueden encontrar muchos beneficios un cliente quiero ahorra más porque canjea sus puntos por descuentos en combustible supermercados en las mejores marcas de indumentaria electrónica y muchas propuestas más y lo mejor es que se acumulan con otras promociones de los comercios y del banco además tienen más oportunidades que en cualquier otro programa ahora pueden canjear puntos quiero después de haber comprado y obtener 20% de descuento y cuando de viajar se trata quiero viajes es el programa que más conviene los clientes disfrutan de los 35 destinos más solicitados accediendo solo con puntos la propuesta quiero viajes es más competitiva que la tampas aerolíneas plus y advantage los clientes quiero necesitan menos consumo para llegar más rápido a su destino y obviamente se les hace más fácil viajar cuando usan sus tarjetas galicia además el cliente puede usar los puntos como parte de pago para viajar a donde quiera en cualquier fecha y por la aerolínea que prefiera o también para reservar el hotel auto o paquete quiero viajes conviene más la cantidad de puntos para acceder a cada destino es fija y no se modifica en el tiempo además los canjes sólo con puntos incluyen las tasas y otros cargos mientras que en los programas de la competencia se pagan aparte y se ofrecen salidas desde todos los aeropuertos del país los viajes con quiero acumulan millas en los programas de pasajeros frecuentes y también se pueden usar los puntos para acceder a 12 18 y 24 cuotas sin interés para hacer el viaje soñado lo que permite tener una oferta en cuotas sin interés siempre vigente pero esto no es todo quiero sigue ampliando sus propuestas de beneficios por pocos puntos un cliente quiero puede ir al cine o al teatro disfrutar un kilo de helado salir con los más chicos o darse un gustito esto hace que quiero sea atractivo incluso para los clientes que menos puntos acumulan y los puntos también pueden canjearlos por productos seleccionados de alto valor percibido y recibirlos en su domicilio te cuento más un cliente quiero suma más en menos tiempo si participa de las promociones para acumular más puntos en los comercios adheridos y también acumula más puntos interactuando con el banco si querés saber sobre las promos vigentes te esperamos en el micrositio en síntesis quiero es cada vez más usado y valorado por nuestros clientes hoy los clientes canjean un 40 por ciento más que el año pasado y cuando se les pregunta cuál les parece el mejor programa de fidelización responden quiero y por supuesto los puntos quiero también valen para vos porque todas estas ventajas te ayudan a alcanzar tus metas comerciales más rápido si te apalancas en el programa quiero es una buena noticia para el banco para nuestros clientes y para vos